Hola panditas, no, no puedo No, ay no puedo Empiezo a llorar Ok, me calmo, me calmo Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Chicos, jamás imaginé tener que decir esto Jamás imaginé tener que poner ese título Pero sí, como muchos saben YouTube No sé qué le pasa conmigo Ya es la tercera vez que me tengo que ir de YouTube Me costó horrores tener que hacer este video, sinceramente Porque Lo que cuesta Editar videos Subirlos Interactuar con ustedes Ver qué reacciones quieren Para que en un momento o otro te diga eso Es como, dale, me estás jodiendo Es como si te clavaran un puñal en el corazón No quiero llorar, sinceramente, pero Es que son tantos recuerdos, chicos Sinceramente Nada, videos que me vio Ye O me vio Amcor, Brock Comentarios que hacían ustedes Son tantos recuerdos que Se me vienen encima y postadas Pero es como que, no, me rompí el lomo Para llegar A donde estoy Sé que Muchos pensarán que Pero son pocos Son muy pocas personas Que te siguen, qué sé yo Pero Para mí esa cantidad Vale por un millón, chicos De postas Y Me llevo tantos recuerdos lindos Sinceramente Personas que he conocido a través de YouTube Increíbles Y que siempre van a estar en mi corazón Se me vienen tantos recuerdos solamente También Drone Que siempre estuvo ahí Apoyándome Y Nada Valoro muchísimo A cada una de esas personas Que Que estuvieron ahí Pero nada, chicos A veces uno se tiene que Tomar un break Darse un tiempo Y pensar Qué es lo que Realmente Quiere En su vida Sé en irme A TikTok Pero TikTok Es otro contenido Que yo subo ahí Y es como que No me nace En cambio En YouTube Es como que Loco Arranqué en el 2017 Me hackearon la cuenta Me volvió a pasar otra cosa En YouTube Creí como tres cuentas Ya Con esta Es la tercera A lo que les quiero decir Que no me voy a ir de YouTube No me quiero ir de YouTube Sinceramente Este Esta semana que me tomé Fue como Loco Me falta algo Me faltaba Grabar Me faltaba Editar esos videos Y que ustedes estén Y que Más gente se sumen Por eso les voy a dejar por acá Mi nuevo canal Que Natuchis No se va A ningún lado Muchos de ustedes Dijeron que Que me iban a apoyar En esa cuenta Así que Por acá Les voy a estar apreciando El nuevo canal Igualmente Les voy a dejar el link El nombre Natuchis Jamás Se va a ir Así que YouTube Jamás Me vas a sacar En tu vida Lo he pensado 100% Y posta No No quiero dejar Esta familia Tan hermosa Que hemos creado Así que Hoy más que nunca Necesito de su apoyo Necesito que todos Vayan a suscribirse Al otro canal Que Va a venir nuevamente Las reacciones Van a venir Nuevas reacciones Y con los videos De este canal Sinceramente No se que va a pasar No se si Pasarlos Al otro canal Gracias a cada uno De ustedes Por estar ahí No quería llorar Y terminé llorando Es que sinceramente Ustedes saben Que soy totalmente Transparente Ya son con mi familia Ya me conocen Así que Nada Nos vemos En ese canal Así que Adiós Natuchis Pero Vienen cosas buenas Pensemos En positivo No dejen de sonreír Y disfrutar la vida Los amo Muchísimo 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 Gracias Si tienen un sueño Vayan por ello Y no dejen que Que nadie les cierre Esa puerta Si posta Es lo que realmente Aman Los amo Demasiado Y nos vemos En el otro canal Bye Bye Gracias.